La atención es a público abierto, tienen solamente que acercarse a nuestras unidades, llegar al área de recepción, pedir información tanto de los talleres que ofrecemos o de las intervenciones preventivas que ofrecemos, como de los servicios de tratamiento para usuarios y no usuarios. Se lleva a cabo un registro, se proporciona una cita y ustedes tienen que acudir nada más con alguna identificación para la hora de su atención. Recuerde, si siente que está consumiendo más, si siente que está teniendo algún problema de salud que se refleje por su consumo, si ha tenido algunos problemas a nivel familiar o social, como riñas, accidentes automovilísticos, es el momento de tomar atención.